Sí, siempre lo decimos, o sea, como idea y como anuncio es espectacular, es decir, vamos a testear todos los días y si tuviera más lugares también sería ideal, pero bueno, la capacidad que estamos teniendo por el momento es sostener tres días con mucha dificultad, por así decirlo, en cuanto al recurso humano no es fácil, como yo te decía, 15 personas, tanto en un operativo, en la vacunación, como en el detector insume otras 15 personas también hay que estar cuatro horas vestidos, o sea, sin poder cambiarse, bueno, eso se estaba sosteniendo con personas voluntarias ya desde hace mucho tiempo, se llamó a personal, digamos, del área de salud, pero están también al límite y la verdad que nadie quiere entregar más de lo que está haciendo porque están muy cansados, o sea, el recurso humano entonces se complica conseguir para montar dos días más de operativo, más días de vacunación entonces uno tiene que ir, en base a lo que tiene, priorizando. Nosotros tenemos que avanzar con la vacuna lo más rápido posible, hay de alguna manera una accesibilidad al testeo entonces, bueno, si tenemos un poco más de recurso, lo abocaremos a la vacunación y luego, bueno, si vemos que es necesario ampliar los tres días y podemos sostener lo que tenemos ahí ya sí ampliaremos, ¿no? O sea, como idea está buenísimo, o sea, yo comparto con las palabras del ministro tener todos los días un operativo detectar, todos los días la vacunación, pero la verdad que no no estamos pudiendo dar esa respuesta, o sea, con el recurso humano que tenemos estamos haciendo eso, ¿no? Que el plan detectar, de alguna forma, es un apoyo a la capacidad de testeo del sistema de salud, no es lo único donde se testea se testea también en el medio privado, en el hospital público de alguna forma se tiene que dar una mínima capacidad de respuesta a los pacientes, o sea, o que se internan, o que concurren de alguna forma a un centro de salud y algún centro de salud a testeo, por ejemplo, el barrio Badén así que, bueno, o sea, de alguna forma hay que cubrir todo lo demás entonces, como idea está genial, pero la realidad es que el operativo detectar se está haciendo lunes, martes y miércoles en el Club San Martín en el horario de 9 a 13, eso es lo que se está haciendo porque hemos visto, ya hoy, como te decía, 100 personas haciendo file y pasando por el operativo ahí, ¿no? Bien, bueno, hay mucha gente